En las últimas horas en el hospital San José de Popayán, uno de los heridos más graves por la avalancha de Mocoa, Putumayo, que fue trasladado a esta ciudad, recibió uno de los procedimientos quirúrgicos más complejos para salvarle su vida, donde el médico que lo intervino donó la cirugía y una empresa los medicamentos para la cirugía, como lo explica Derli Delgado, gerente del hospital. El paciente que se encuentra en cirugía requiere un procedimiento por parte de nuestros especialistas, incluso nuestro supraespecialista de tórax. Sé que ya se terminó en este momento su cirugía y fue todo un trabajo en equipo, incluidos nuestros médicos, nuestros especialistas, auxiliares de enfermería, jefes de enfermería, administrativos, y todo el personal de nuestro hospital ha unido esfuerzos para poderles prestar a ellos un excelente servicio. El médico especialista en tórax, Juan Carlos Penagos, explicó la intervención que tuvo, tres horas de duración y permitió salvarle la vida al hombre de 36 años, que fue arrastrado por la furia de las aguas y se fracturó tres costillas. Un traumatismo de tórax severo y entonces se le fracturaron siete costillas del lado izquierdo. Tres de esas fracturas eran dobles y entonces, gracias a la colaboración de la empresa privada, de avance médico, se le pudo hacer el procedimiento para la fijación del tórax inestable con colocación de placas de titanio. Entonces, ahora lo que esperamos es que el paciente le va a cambiar el curso de su enfermedad y va a evolucionar mejor. Avance médico, avance médico ha hecho una donación, entre comillas, millonaria para poder colocar esas placas de titanio a este paciente. Y además, ellos no quieren que sean nombrados porque lo hacen sin ningún interés. Hay una incisión en la región axilar y se llega hasta donde están las costillas. Se localiza cada una de las fracturas importantes que hay, sobre todo en estas tres costillas que estaban fracturadas doblemente y se procede a una cuidadosa colocación de las placas de titanio. ¿Qué es la incisión en la región axilar?